La Alcaldía de Catamayo informa Con la asistencia de autoridades y técnicos del GAT Municipal de Catamayo, Cámara de Industrias de Loja, Coordinación Zonal del MIPRO, Empresarios y Profesionales de la Consultora Inge Consul, que ejecuta los estudios para desarrollar una propuesta de implementación y funcionamiento de tres modelos tipo de parques industriales, se desarrolló la socialización de la consultoría de un parque industrial para Catamayo. La alcaldesa abogada Janet Guerrero Luz Uriaga precisó que el proyecto es el resultado de las gestiones que ha realizado la Alcaldía ante el Ministerio de Industrias y Productividad, entidad que contrató la consultoría para desarrollar la propuesta, cuyo propósito es fortalecer las actividades industriales que posibiliten generar fuentes de trabajo y la dinamización de la economía. En sí, el GAT Municipal de Catamayo, su objetivo principal es dinamizar la economía a través de la zona industrial, a través de un parque industrial y también generar fuentes de trabajo. El ingeniero Vicente Torres, coordinador zonal del Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, señaló que la entidad busca aportar con propuestas para hacer realidad dicho parque industrial en Catamayo y que esta consultoría de ninguna forma es una imposición. La alcaldesa de Catamayo siempre nos ha abierto las puertas, de hecho por eso, por algo, es uno de los tres cantones a nivel nacional que se lo ha tomado en cuenta, por el liderazgo que ha tenido y también por la apertura que nos ha mostrado siempre al Ministerio de Industrias como tal, y qué mejor que ella, quién ha sido quien ha liderado la reunión conjuntamente con el Ministerio de Industrias. Durante la socialización, el arquitecto Arturo Salazar, técnico de la consultora Ingen Consul, expuso a detalle la ubicación geográfica, superficie, plan de intervención, estructura del sistema vial, plan de ocupación, propuesta de uso de suelo y zonificación urbana, mobiliario urbano, señalización, arborización y costo de inversión. A mí me parece que es muy importante porque eso significa justamente incorporar el desarrollo del cantón con actividades que a mediano y largo plazo van a ser beneficiosas para toda la población. Los representantes de las empresas Malca, Grupo Godoy y Decorteja agradecieron esta iniciativa que apoya significativamente el desarrollo productivo de Loja y sus cantones como lo señaló el ingeniero Juan Carlos Valdivieso, presidente de la Cámara de Industrias. No podemos decir que el municipio no está dando un paso interesante, no, todo lo contrario, creemos que está caminando. Lo que pasa es que al sentarse a analizar uno de estos proyectos siempre saldrán cosas positivas y negativas, de tal manera que hemos comprometido nuestro apoyo y vamos a seguir en este trabajo para que se haga realidad el Parque Industrial de Catamayo. Gracias.